Este pequeño evento viene a consideración de un sector empresarial y de todos los empresarios que conformamos Coparmex Acapulco en donde día a día tratamos de ver cuáles son las mejores condiciones que nosotros debemos de tener y de apostar por Acapulco. Y en automático, el señor Alejandro Burillo sale siempre a la luz, siempre de manera positiva, siempre como un ejemplo a seguir. Si se fijan, en realidad esto es una reunión de amigos, una reunión de empresarios y una reunión de un reconocimiento profundo, señor Alejandro Burillo, como acapulqueños, como empresarios, por todo lo que usted representa y por todo lo que usted hace por nuestro puerto de Acapulco. Es inmerecido para mí esto, yo lo quiero compartir con mi gente porque es la que realmente hace el trabajo. Yo de alguna manera tengo relación con ustedes y sé por medio de ustedes qué es lo que se necesita, pero los que hacen el trabajo son mis gentes, entonces quiero compartirlo con todo el grupo Pegaso. Aplausos. Aplausos. Gracias.